Presidente de la Junta de Fiscales señala que autoridades estarían involucradas en casos de lavado de activos. Alcalde Provincial Fidel Carita señaló el gasto del 75% del presupuesto municipal durante audiencia pública de rendición de cuentas. 75 fiscales se desplazarán a los centros de votación, vigilando el correcto orden durante las elecciones. Promoción de la Salud conmemoró 12 años de vida y preparan actividades para este verano 2015. En ceremonia pública, nuevos fiscales provinciales provisionales juramentaron al cargo. Colectiveros de Tagnarica anuncian movilización a la frontera para este 15 de diciembre debido a transportes piratas.